Hola mi gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal Alexa López Col. Yo soy una colombiana viviendo en los Estados Unidos. El día de hoy voy a reaccionar a un vídeo que ustedes me han recomendado, se llama 20 maravillas naturales más asombrosas de México. La verdad estoy muy curiosa porque estoy segura de que voy a encontrar muchísimos más lugares en México a los cuales me gustaría poder ir a visitar muy pronto, eso espero. Amigos, pero antes de ello recuerden, por favor, apoyar mi canal, suscribirse, darle un like a este vídeo, compartirlo para que más personas lo puedan ver. Antes de iniciar con la reacción, me gustaría responderles una preguntita que he visto muy frecuente y es acerca de mi acento, me preguntan de qué parte soy. Me gustaría hacerles esta aclaración porque sé que algunos de ustedes están confundidos. Les cuento a nivel general que la mayoría de personas que están aquí en Estados Unidos, de acuerdo a lo que yo he podido ver, son personas paisas, como le llamamos nosotros, es decir, personas que vienen de Medellín o del departamento de Antioquia en general. Yo por mi parte les tengo que contar que nací en Santander, Santander Bolívar, de hecho no tiene nada que ver con el Bolívar de Cartagena si no es Santander, soy 100% santandereana, pero cuando yo tenía un año de edad nos fuimos a vivir a Bogotá con mi mamá, por ende mi acento y mis costumbres son 100% bogotanas, es decir, soy rola, así es, porque los que son de Bogotá se les dice rolos. Yo sé que para los mexicanos rolo o rola, si no estoy mal, es una canción. Ustedes déjenme saber en los comentarios, pero creo que es así. En nuestro caso se le dice rolo o rola a las personas que son de Bogotá. En mi caso yo digo que soy rola porque pues allí fue donde crecí, allí fue donde me crié y por ende mi acento, mis costumbres y parte de mi personalidad pues se vio fuertemente influenciado porque pues allí fue donde estuve por 20 años de mi vida hasta que me vine acá a vivir a este país, pero pues ya uno es lo que es, ¿no? Entonces les quería como hacer esa aclaración. Las paisas o los paisas hablan de una manera distinta. Algunos de ustedes me dicen, oh, pero es que por qué no hablas así, como un poquito más suavecito. Bueno, voy a tratar de imitar el acento paisa, ya quisiera yo tener el acento paisa, que hablan un poquito así como, hola mi amor, ¿cómo estás?, como más lento, como más despacio, así como de esa manera, a ustedes les gustaría, pero no amigos, esa no es la realidad. Así que si ustedes quieren una que hable así, ya ustedes saben a cuál me refiero, paisa, busquen las paisas, muy muy lindas. También me gustaría aclararles que hay otro tipo de paisa y que no todo el acento paisa es igual, sino que hay otro como el que nosotros le llamamos que tiene la arepa aquí pegada, porque ellos pues... en Colombia hay muchos tipos de arepa, pero en general allá en Medellín y en Antioquia se come mucho la arepa, entonces uno dice, oh, es que él tiene el acento paisa así como, como una arepa aquí pegada, que también puede ser ese acento como, como algo así como, hágale pues mija, esto usted tiene como la arepa aquí pegada, mija, pues es que vaya y recoja el café, mija, para que venga, nos tomemos, no sé qué, así hablan así como diferente, como con la lengua diferente. Intenté hacer lo mejor que pude. Yo no soy ni imitadora, ni nada por el estilo, discúlpenme paisa, si no los imité muy bien, intenté hacer mi mejor trabajo. Bueno amigos, sin más, acompáñenme a ver esta, este vídeo y a enamorarme más de México como ustedes lo saben. Bueno, veamos. Cuando se trata de flora, fauna y paisajes increíbles, México es sorprendentemente diverso. De hecho, es uno de los 5 países más importantes del mundo en términos de biodiversidad. Esto se debe a que la topografía de México es muy variada y su situación geográfica lo ubica entre distintas ecozonas. Cascada Azul, Chiapas. Esta es una de las más famosas y no en vano son realmente hermosas, es una serie de cascadas que descienden del río Yapsá en forma de escalones que crean diferentes estanques o piscinas naturales que se deben al hecho de piedra caliza del río. Da un intenso color turqués al agua que se combina con el verde de la vegetación, creando un paisaje único para quienes lo visitan. Una de las mejores maneras de disfrutar de las cataratas de agua azul es el descenso en el río a bordo de un bote a través de las cataratas. También puedes bucear e incluso acampar, definitivamente no puedes perder la oportunidad de disfrutar de un lugar como este. Cabo Pulmo, Baja California del Sur. Es un parque nacional marino ubicado en el mar de Cortés, son 8 kilómetros de área natural protegida de playas poco exploradas, pero con una belleza incomparable. Su arrecife se considera entre los más antiguos del Pacífico americano con 20.000 años de antigüedad, además de tener muchas especies marinas bajo su protección. Se ha convertido en uno de los mejores lugares para el buceo, el snorkel y el kayak a nivel internacional. También puedes acampar y caminar para explorar el lugar, es una maravilla natural que vale la pena conocer, ya que en algunos lugares tendrás la oportunidad de ver tantos lugares marinos. Las especies se reunieron en su hábitat como aquí, una experiencia que también te invita a desconectarte por completo debido a la falta de internet y la señal telefónica. Barrancas del Cobre, Chihuahua. Es una reserva ecológica en la sierra de Tarahumara. El Cañón del Cobre se considera una de las maravillas naturales de México. Tiene aproximadamente 600 kilómetros de largo y 250 de ancho, lo que incluye esta red de cañones. Es incluso más profundo que el Cañón del Colorado. Además del increíble paisaje, hay actividades como rappel, escalada de roca, salto tarzán, teleférico, aguas termales, áreas de acampada y motocicletas de montaña. Es un lugar donde puedes disfrutar con la familia y tener la oportunidad de saber mucho acerca de este lugar maravilloso. Cañón del Sumidero, Chiapas. Comenzó a formarse hace millones de años y debido a los movimientos geológicos hace 15 millones de años, se formaron montañas, incluidas las del Cañón del Sumidero, que hoy continúa su transformación debido a la disolución y erosión del agua. Bueno amigos, ustedes ya les tocó que me inviten, les tocó que me lleven, porque entonces ¿uno para qué ve todos estos paisajes tan hermosos si no lo invitan a uno? De verdad que está muy, muy lindo todo, me encanta todo lo que tenga que ver con agua en cascadas, o en el mar, o en este caso, con este cañón. Yo sé que algunos de ustedes me dicen, ay, pero si estás viendo un vídeo de México, ¿por qué tienes que hablar de Colombia? Pues amigos, porque soy colombiana y porque pues también quiero hacer contrastes, muy respetuosamente los hago, pero pues la idea es eso, ¿no? La idea es justamente hacer intercambio de algunas cosas que puede tener México y que puede tener Colombia, lo hago con mucho respeto y amor, pero me parece que es importante inclusive también para ustedes, los mexicanos que me están viendo y que me parece una oportunidad muy bonita para que aprendan de Colombia. Yo les cuento que Colombia también tiene un cañón, el cual tuve la oportunidad de conocer cuando estaba en la universidad, y fui con mis amigos y fue una experiencia muy bonita, es el cañón de Chicamocha, está en San Gil, el cual queda pues cerca a Bucaramanga, y Bucaramanga es Santander, justamente. Entonces, es muy muy bonito también, y ahorita que vi esto, pues simplemente recordé ese dato para que ustedes sepan que también si quieren escoger un lugar al cual visitar Colombia, pues ahí está San Gil, no solamente está el cañón, sino que van a tener la oportunidad de hacer muchísimos deportes extremos para los que son así como súper exploradores y se le miden a todo, un excelente lugar amigos, así que ya saben mi recomendación por si tienen ganas de ir a Colombia. Sin más, veamos, y sigamos disfrutando de estos hermosos, hermosos lugares de México, que según lo que veo, pues hay montaña, hay agua, playa, brisa, mar, me encanta. La mejor manera de recorrer el lugar es en un paseo al embote, un viaje espectacular. En sus paredes hay cuevas y cascadas como el llamado árbol de Navidad, y en las orillas se pueden observar los cocodrilos. También encontrarás puntos de vista que tienen instalaciones para que puedas acampar o hacer un día de campo con una vista maravillosa. Las ervas de la mariposa monarca, Michoacán. Estar en un campo rodeado de miles de mariposas revoloteando es una experiencia emocionante. Saber que las mariposas volaron más de 320 kilómetros para viajar a sus zonas de invernada en México desde Canadá es alucinante. Cientos de millones de mariposas hacen este viaje cada año y ser testigo de la congregación de estas hermosas y delicadas criaturas hace que sea una experiencia impresionante. Barrera de coral mesoamericana, Yucatán. México es el hogar de la segunda barrera de coral más grande del mundo. La barrera de los arrecifes mesoamericanos se extiende a lo largo de la costa caribeña de la península de Yucatán y alberga 66 especies de corales pedregosos, más de 500 especies de peces, así como varias especies de tortugas marinas, delfines y tiburones ballena. Esta área ofrece el mejor snorkel y buceo en el hemisferio norte. Cuatrocienegas, Coahuila. Está ubicada en el estado de Coahuila, en un valle en medio del desierto de Chihuahua. Cuatrocienegas está formada por numerosos manantiales subterráneos que han formado ríos y pozas dentro de la región del desierto. Declarada área protegida, es un hábitat aislado de extraordinaria diversidad biológica. Una de las piscinas naturales, Poza la Becerra, se configura como una instalación recreativa. Un refrescante baño en medio de este paisaje desértico es una experiencia inolvidable. Pico de Orizaba, Veracruz. A 5.636 metros sobre el nivel del mar, este es el volcán más alto y el tercer pico más alto de América del Norte. El nombre Nahual para el pico es Tintraltepel, que significa colina de la estrella. Es un volcán ubicado en la frontera entre los estados de Veracruz y Puebla. El volcán está actualmente activo, pero no se ha extinguido, y una gran cantidad de escaladores lo abordan cada año. Amigos, una preguntita. O sea, honestamente, no sé, ¿ustedes tienen estaciones del año y también neva y todo así como acá? Porque honestamente nosotros no. Recuerden que nosotros estamos en la línea de Ecuador y pues no tenemos estaciones. Hay una pequeña parte en Colombia, el Nevado del Ruiz, donde hay un poco de nieve, pero no tenemos una montaña así, bueno, pues que yo sepa no es así de grande como ustedes la tienen. Así que cuéntenme, déjenme saber en los comentarios, cuéntenme en qué partes se encuentran y cuáles son las partes en las que normalmente neva, y si tienen estaciones o no. No sé, cuéntenme. Su nombre en maya significa donde nace el cielo o puerta del cielo. Es muy hermosa y no está lejos de la realidad. Esta reserva es el área protegida más grande del Caribe. Se encuentra en la península de Yucatán a dos horas de Cancún y alberga muchas especies de flora y fauna como el tapir, el manatí, el pecarí y el jaguar. Cuenta con un hermoso paisaje debido a sus playas, ríos subterráneos, cenotes, arrecifes de coral y selva. Es un lugar ideal para actividades acuáticas y para vivir con la naturaleza. La pureza y el azul de sus aguas te harán sentir como nadar en el cielo. Tolantongo, Hidalgo. Tolantongo es un cañón y conjunto de cuevas que se ubican en el municipio del Cardonal, estado de Hidalgo. Está formado por la gruta principal en la que fluye un río de aguas termales y un túnel más pequeño de aproximadamente 15 metros, ambos en la misma pared del cañón del mismo nombre. Explora las formaciones de la cueva con un guía local, pero asegúrate de que no uses tu mejor ropa porque puede hacer calor y sudar una vez que estés allí. Después, puedes aprovechar las agradables piscinas artificiales que ofrecen vistas al paisaje o visitar las piscinas naturales de la gloria. Desde la gruta principal fluyen aguas termales hasta formar un río, en cuya ribera los visitantes colocan tiendas de campaña. Cascada Tamul, San Luis Potosí. La Cascada Tamul de San Luis Potosí es una de las cascadas más grandes de México, con 105 metros de altura. En tu expedición, navegarás en canoa por el río Tampao, nadarás en las hermosas aguas azules y visitarás un cenote mágico en la cueva de agua. Es una de las cascadas más espectaculares por su belleza en el país y la más grande del estado, alcanza los 300 metros de ancho, dependiendo de la cantidad de lluvia que caiga. Además, puedes practicar todo tipo de actividades de ecoturismo, ciclismo de montaña, rampel, senderismo y más. Peña de Bernal, Querétaro. Peña de Bernal, conocida como Roca de Bernal, está situada en la Sierra Gorda del estado de Querétaro. El tercer monolito más grande del mundo, que mide más de 300 metros de altura, la Roca de Bernal es sin duda impresionante. Si bien se puede escalar esta roca, parece mucho más fácil de hacer de lo que es, por lo que necesitarás algo de práctica antes de siquiera pensar en llegar a la cima. De cualquier manera, vale la pena una visita. Cenote de Xquequén, Valladolid. A pocos kilómetros de Valladolid, en la península de Yucatán, el paisaje está salpicado de sumideros naturales que desembocan en la tierra. A diferencia de su nombre extraño, los sumideros son hermosos y están llenos de agua cristalina y azul verdosa. Son de fácil acceso y se han convertido en un punto de interés turístico debido a su proximidad a destinos de vacaciones de primavera, como Cancún. A pesar de su evidente atracción estética, los cenotes en la región tienen una historia fascinante que se remontan a los mayas, que habitaron en Yucatán antes del colonialismo. Como los mayas creían que los agujeros conducían a la vida futura, a menudo soltaban objetos importantes en los cenotes. Es más probable que simplemente disfrutes de un relajante baño entre las estalactitas y los rayos radiantes de luz solar del mundo exterior. El árbol de Tule, Oaxaca. El árbol de Tule está ubicado en los terrenos de la iglesia, en el centro de la ciudad de Santa María del Tule, en el estado mexicano de Oaxaca, aproximadamente a 9 kilómetros al este de la ciudad de Oaxaca en el camino a Mitla. Es un ciprés noctezuma o ahuehuete que significa viejo hombre del agua en Nahua. Tiene el tronco más robusto de cualquier árbol del mundo. Con una circunferencia de casi 50 metros, el árbol de Tule de Oaxaca tiene la distinción de ser el árbol más ancho del mundo. Y con más de dos milenios de antigüedad, también es uno de los seres vivos más antiguos del mundo. No es de extrañar que los lugareños lo hayan apodado el árbol de la vida. ¿Ah? ¿Cómo la vieron? Isla Contoy, Quintana Roo. Esta isla está ubicada en la confluencia del Mar Caribe y el Golfo de México, aproximadamente a 30 kilómetros al norte de Isla Mujeres. La isla tiene solo 8,5 kilómetros de longitud y tiene una superficie de 317 hectáreas. Isla Contoy es considerada el lugar de anidación más importante de aves marinas en todo el Caribe Mexicano. Además de su belleza incomparable, sus solitarias playas de arena blanca y sus exuberantes palmeras, la isla cuenta con más de 150 especies de aves migratorias y residentes. Las más numerosas y fáciles de observar son la fragata, el pelícano pardo y el cormorán de doble cresta. Isla Contoy es también un importante lugar de anidación para las tortugas marinas. Sierra de Órganos, Zacatecas. El Parque Nacional Sierra de Órganos comprende un área que corresponde al municipio de Sombrerete en el Estado Mexicano de Zacatecas. Este lugar cuenta con varias elevaciones escarpadas y formaciones rocosas de extraña belleza generadas por diversos factores climáticos y geológicos de forma similar a las de las cartáceas. Aunado a la presencia de bosques de coníferas en las zonas altas y el matorral y plantas cerófilas en las bajas, es refugio de algunas especies de animales endémicas de la región y otras en peligro de extinción. Es un lugar concurrido para la práctica de los deportes extremos como el ciclismo, el senderismo y también por la belleza escénica de sus paisajes. Isla de Holbox, Quintana Roo. Localizado al noroeste de Cancún, Isla de Holbox tiene apenas 42 puntos naturales. Holbox es separado de la costa del continente de México por una laguna baja donde se encuentra el santuario de los flamencos, los perícanos y otros pájaros y criaturas exóticas. La mayoría de la gente de la isla de Holbox hace su pesca personalmente. Es común ver a pescadores el caminar a través de la aldea de Holbox con su pesca del día o llevando sus redes. Fresquito. Las calles de la isla de Holbox son de arena blanca, muy común de las islas del Caribe y hay muy pocos coches. Holbox se considera un destino turístico original por sus hermosas playas, tranquilas calles y hermosa naturaleza, que es disfrutada por miles de turistas que visitan la isla. La Bufadora, Baja California. La Bufadora es un géiser localizado en la península de Baja California, perteneciente a la ciudad de Ensenada, en Baja California. A menudo es considerado un géiser marino, sin embargo, no se trata de ninguna fuente tan mal como son los géiseres. La Bufadora es una combinación de una cueva con el oleaje. Este géiser marino en ocasiones llega a los 28 metros sobre el nivel del mar y es el primero en más altura después del géiser de Hawái. Este lugar es un punto importante de atracción turística ya que es visitado por turistas nacionales y extranjeros. Pantanos de Sentla, Tabasco. Los pantanos de Sentla son una extensión de tierras bajas y humedales declarada como un área protegida con categoría de la reserva de la biosfera. Se ubica en el estado mexicano de Tabasco y es el humedal más extenso de Norteamérica y uno de los 15 humedales más importantes del mundo. La reserva posee una extensión de 302.000 hectáreas repartidas entre los municipios tabasqueños de Sentla con un taíba Cuspana, además de Campeche, con diferentes grados de protección y comprenden el delta de los ríos Grijalva y Usumacinta, los más caudalosos del país, con un desfome de 117.000 millones de metros cúbicos de agua. Fue decretada como reserva de la biosfera el 6 de agosto de 1992. Los ecosistemas que contienen presentan una gran biodiversidad, particularmente de especies de animales de agua dulce, en especial invertebrados, quelones y otros reptiles, así como comunidades de plantas hidrófitas y el tipo de vegetación conocido como popal. Otrero Chico, Hidalgo. Otrero Chico es un valle, un área de escalada en roca y un parque recreativo. Está ubicado en el municipio de Hidalgo, en Nuevo León. Se encuentra dentro del área natural protegida Sierra del Fraile y San Miguel. Es considerado uno de los mejores lugares para practicar escalada y atrae visitantes de todo el mundo. Tiene más de 600 rutas, entre ellas Time Wipe Zero, la segunda ruta de escalada deportiva más grande de Norteamérica. En las paredes de piedra caliza hay una gran variedad de puntos para escalar, acondicionada con anclajes. El área para escalar se encuentra en el cañón a la entrada del valle, mientras que el interior es terreno montañoso, adecuado para practicar ciclismo de montaña, con rutas de distintas dificultades. ¿Qué? ¿Qué? No, amigos, ya. Esto es demasiado para mí. De verdad que uno no sabe si sentirse bien o triste. Triste de que me estoy perdiendo de todos estos lugares, pero que honestamente espero tener la oportunidad de conocerlos o por lo menos que la vida me permita conocer algunos, porque pues fueron muchísimos y estoy segura de que hay muchos otros que no fueron nombrados, pero de verdad que son paisajes mágicos y no solamente pues por todo lo que puede brindar la naturaleza, sino también las experiencias, como por ejemplo ir a hacer canotaje, como ir a escalar las montañas, tanto las donde había nieve, como las que no, las que contenían agua. La verdad es que a mí sí me gustaría muchísimo ir así en mi modo exploradora y poder hacer todos estos deportes extremos. Bueno, no tanto como el del ciclista o como el de la moto que salta de una montaña al otro, pero de pronto sí tener la experiencia de ser los otros. Así que si ustedes conocen algún tour que contenga todos estos deportes extremos, les agradecería mucho que me dejen la información, que me aconsejen cuál sería un lugar en el que puedo encontrar este tipo de actividades y pues que ustedes saben que obviamente estarán siendo testigos de cada movimiento que yo haga. Como siempre digo, amigos, sólo tengan un poquito de de paciencia, pero ¿de qué va a suceder? Va a suceder, entonces pues muchísimas gracias por acompañarme a conocer más sobre estos lugares hermosos de México, por acompañarme a ver el vídeo y pues como ustedes saben, amigos, y como siempre lo digo, enamorada de esta hermosa cultura que espero poder tener la oportunidad de conocer más a fondo. Como ustedes saben, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Esto ha sido todo por esta oportunidad, amigos. Recuerden apoyar mi canal, darle un like, suscribirse para que estén pendientes de mis próximos vídeos. Sin más, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!